Siempre en deportes, este fin de semana, el domingo, se llevó a cabo una carrera. Veamos con qué objetivo. Alrededor de mil personas corrieron la mañana de este domingo para detener la violencia contra las niñas. Diferentes organizaciones convocaron a esta actividad en la que participaron adultos, jóvenes y una buena cantidad de niños, quienes recorrieron cinco kilómetros a partir de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se concentraron para dar inicio a la carrera a eso de las siete de la mañana. ¡Gracias!